Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Vendida como una cinta Con sus nados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe La ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fin estampa pasea Fin estampa Caballero Caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Y en tu andaranda reluce La acera al andaranda Te lleva hacia los aguanes Y a los patios encantados Te lleva por las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y fustes almidonado Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fin estampa Caballero Quien te pudiera guardar Fin estampa Caballero Caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Y en tu andaranda reluce La acera al andar 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 Andar